El Apart Hotel Acuazul está en primera línea de playa, a 2 kilómetros del casco antiguo y del castillo de Peñíscola. Ofrece un spa grande con un flotarium y acceso gratuito al Parque Acuático Acualandia. El Complejo Acuazul tiene una piscina al aire libre con zona infantil y, por un suplemento, ofrece un spa con circuitos de agua, un gimnasio y servicio de masajes. Los apartamentos, muchos de ellos con vistas al mar Mediterráneo, cuentan con aire acondicionado, balcón privado, sala de estar con sofá o sofá cama y televisión vía satélite. Todos los apartamentos tienen mucha luz y cuentan con una zona de cocina bien equipada con nevera y microondas. En el baño privado hay un secador de pelo. En el Apart Hotel Acuazul hay un restaurante y barcafetería, donde puede encargar almuerzos para llevar. El Acuazul ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes, una recepción que abre las 24 horas y un servicio de información turística donde podrá alquilar bicicletas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.